En el año 72, íbamos a almorzar donde mi abuela y estaba Allende en la calle. Entonces mi viejo para y le dice, presidente, ¿le puedo sacar una foto? Y se para él. A su izquierda se para mi madre con mi hermano Gonzalo. Yo me pongo delante de él y mi viejo hace una foto, una diapo. Pasa el golpe y vienen a allanar nuestra casa. Se meten, abren una caja, habían miles de diapos, saca una y aparece la foto de Allende. Dice, ya empresa mi vieja, la liberan, nos vamos al exilio. Yo crecí en Francia. Cuando salí del colegio, entré a estudiar una carrera humanista. Ya estaba por terminar y caché que me iba a aburrir siendo psicólogo. Y en ese momento dije, voy a ser fotógrafo. Y en el fondo yo tenía una cultura fotográfica por mi padre. Mi padre era un fotógrafo amateur muy obsesivo, digamos. De repente uno se iba al colegio y nos sacaba una foto. Toda mi infancia fue con historias que uno se imaginaba el lugar, porque eran todas historias de Chile. Entonces, eso yo lo he traspasado a la fotografía. Y para contar historias me gusta utilizar imágenes que no son de mi acto fotográfico para contar las historias que yo quiero contar. Yo diría que mi primer trabajo son esas fotos que hice en el barrio donde yo crecí, en Columbo, en los años 90. Y armé una exposición y la exposición fue el alcalde y me ofrecieron la pega de ser fotógrafo municipal. Y fui fotógrafo municipal durante dos años y me embarqué en Amberes para venir a vivir a Chile en este barco que duró 45 días. Lo que significaba eso era dejar mi vida francesa, pasar por un territorio que no era ni Francia ni Chile, para llegar hasta Valparaíso. Me invitaron a hacer un libro sobre ese viaje. Llevamos dos años trabajando y el libro se va a presentar ahora en estos días. Entonces yo llego a Chile y me llegó un encargo para fotografiar Valparaíso. Y el encargo me hace recorrer todo Valparaíso. Empiezo a ir a Tierra del Fuego porque mi abuelo materno, en los años 30, se va a instalar a Tierra del Fuego y junto a mi abuela inician una estancia. Voy, no sé, 30, 40 veces y en uno de los últimos viajes voy a visitar a mi madre y me muestra un álbum de unas fotos que había hecho mi abuelo en el año 38, de todos los lugares donde yo llevaba 20 años viajando. Y entonces ahí, cuaja todo y hago Último Sur. Una fotografía toma valor con el tiempo porque se carga del tiempo, adquiere un espesor. ¿Y qué es lo que es ese espesor? Es el fuerecuadro. El tiempo va modificando el fuerecuadro. Por eso yo hago fotografía, para ir provocando eso en el otro.